Para mí de verdad es un verdadero placer presentar un evento de estas características, un evento anual que viene organizado por ACOCEX y en el que en sus tres jornadas cabe destacar que van a participar unos 50 ponentes que se van a organizar en 12 mesas redondas y donde se van a conocer nada más y nada menos que se dice pronto 125 experiencias de éxito y todo ello bajo la presentación y la conducción de Beatriz Triper, periodista y comunicadora experta en comercio exterior y entre los expertos que van a participar en el evento, pues cabe destacar nada más y nada menos con el permiso de todos los presentes, Rosa María Calaf, corresponsal de Televisión Española en zonas como Estados Unidos o Asia, conocida por todos, que va a ofrecer una conferencia magistral sobre el papel y la responsabilidad de los medios de comunicación, por ejemplo, en misiones en la construcción de la paz o el entendimiento cultural, donde va a ser el mayor encuentro de profesionales de comercio exterior en el que se dan citas responsables del área de importación, exportación y negocio internacional de empresas de muy diversos sectores y además es un punto de encuentro para profesionales especializados en el asesoramiento, en la consulta de comercio exterior y van a ser ellos quienes nos van a exponer sus experiencias, donde se va a debatir sobre las diferentes estrategias y líneas de internacionalización a seguir todo ello en función de la situación económica, política y también legislativa propia de cada país pudiendo así identificar y que permita a todos los congresistas y asistentes que nos permita identificar nuevas oportunidades de negocio, impulsar también la internacionalización y ponerse al día sobre las últimas normas en materia de comercio exterior en definitiva, este congreso es una prueba más de que Cartagena es un lugar privilegiado para la celebración de este tipo de eventos, ya que disponemos de un espacio único como el Palacio de Congresos del Batel y también todo ello acompañado de una gran oferta cultural, patrimonial, gastronómica y también de playa de primer nivel Cuando nos planteamos organizar este IX Congreso Internacional, Cartagena era una de las ternas a la cual cuando vinimos aquí a presentarlo y quiero expresarle nuestro agradecimiento como presidente del Comité Organizador presidente fundador de ACOCEX, pues todo el recibimiento y toda la acogida y toda la disponibilidad que desde el Ayuntamiento de Cartagena se nos ha prestado y gracias a eso estamos aquí y como muy bien ha dicho la señora alcaldesa todas las bondades que os dice Cartagena es lo que queremos expresar a todos los congresistas que se van a desplazar de diferentes puntos de España y también de diferentes puntos de Europa y de Latinoamérica Quiero expresar también y dar las gracias porque sin ellos sería imposible hacerlo al Banco Santander, que nos acompañan también aquí delante y que luego me gustaría que dijeran unas palabras también a MAFRI y SOLUNION, que son otros de los patrocinadores principales y luego como colaboradores también hay que hacer también una mención especial al Instituto de Fomento de la Región de Murcia y a la Autoridad Portuaria de Cartagena que también sin ellos no sería posible traer a esta cantidad de ponentes de diferentes partes del mundo con el coste que lleva y que muchos vienen muy agradecidos también a hacerlo pero sufragar esos gastos es importante y gracias a los patrocinadores pues podemos hacerlo Oye, para Santander patrocinar este evento supone ratificar nuestro apoyo al tejido empresarial murciano y en concreto al comercio exterior de toda la región de Murcia Banco Santander es una referencia a nivel internacional y estamos convencidos de que tenemos que seguir apoyando a la empresa pero no solo a la gran empresa sino a la PyME, a la pequeña empresa, al autónomo en toda su expansión y en su posicionamiento internacional Hoy es una realidad de que cualquier empresa está saliendo fuera a vender sus productos y a posicionarse Lo que pretendemos en Banco Santander es ayudar y a facilitar ese camino con las herramientas, con las herramientas, la formación e información necesarias para conseguirlo con la finalidad de que no solamente nos entiendan como un partner financiero sino un partner en absoluto que contemple todos los caminos en esa aventura hacia el exterior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!